Veamos, Tauro. Sota de bastos, cinco de copas, la emperatriz. Mira, una gran suerte te va a venir a ti gracias a una fémina. Una gran riqueza te va a llegar a ti gracias a una dama. Una gran bendición va a llegar a ti gracias a una mujer que te va a levantar, te va a dar el apoyo, te va a dar el respaldo. Se va a convertir en tu ángel de luz. Una mujer va a llegar a tu vida para darte la riqueza, el bienestar, la fortuna, la evolución, el progreso, el éxito que tanto necesitas en tu vida. La emperatriz, oros, dinero, la templanza, una bendición del cielo, oros. No, mira esto. Mira esto. Una gran suerte viene para ti, una gran prosperidad. Tauro, usted se va a ganar el respaldo, se va a ganar la confianza por tu sencillez, por tu paz, por tu humildad, por tu transparencia. El equipo de trabajo, tu equipo de trabajo va a ver en ti un líder, va a ver en ti una líder. Y usted, amigo, amiga del signo de Tauro, va a alcanzar importantes peldaños en este momento. Usted en un momento de su vida estuvo a punto de perder a su pareja. Usted pasó por un momento muy difícil, muy complicado, hasta tal punto que ambos comenzaron a hablar, a hacerse entender y la relación empezó a tomar un curso. Veo que hay una persona mayor de pelo canoso, un hombre muy mayor que te va a dar un consejo. Vas a hacer algo que de repente para ti está bien, pero esta persona te va a ver desde lejos. Le va a llamar la atención el querer hablar contigo y cuando se acerque a ti, te va a decir unas palabras que van a cambiar tu vida. Hay una persona de piel blanca, de piel clara, de piel clara, esta persona te va a ver en un momento emocional bastante complicado. Te va a dar ese apoyo, ese respaldo, esa mano amiga para que salgas, para que salgas del letardo, para que salgas del abismo en que tú te encuentras en este momento. Dice aquí, tenga mucho cuidado, usted no vaya a prestar un dinero porque no se lo van a devolver, no te lo van a entregar, no te lo van a dar. Aquí en la casa se hace tauro, una limpieza con alcohol, agua bendita, incienso, olor a sándalo y sobre todo cuatro, un, dos, tres, cuatro, cinco velas de color blanco. Uno en cada punto, eje central de la casa y sobre todo para hacer la defumación. Te van a invitar a un evento donde hay una fiesta, hay un compartir de amigos, hay una reunión de amigos. Veo que a ti se te ha metido la idea de empezar a emprender, como que hacer unos cursos. Quieres aprender cosas nuevas para ver qué destino te trae la vida, para ver qué destino te trae el tiempo, para tú poder montar un negocio que a futuro te dé la estabilidad que tanto deseas en la vida. A ti te han hecho cosas de brujería. A ti te han hecho cosas de brujería, te han deseado mal. Tú le has negado un dinero a una persona y esa persona dijo que tú eras fú, que tú eras mala gente, que tú eras mala vibra, que por eso no valió la pena haberte pedido nada. Una persona a usted le pidió un dinero. Tú no se lo diste porque no tenías. Porque no te dio la gana. Pero porque no quisiste. Además, no era tu interés darle ese dinero. Porque como te han hecho tanto daño. Te han perjudicado tantas y tantas veces. Te han hecho tanto daño tantas y tantas veces. Que hoy día, hoy día. Ya no es como antes que te van a ver la cara de yo no fui. Que tú eras el que le dabas a todo el mundo. Eso se acabó. Eso se acabó en tu vida. Tenga mucho cuidado usted. Vaya a tener un malentendido. Con una persona de tu entorno familiar. De repente vayas a entrar quizás en una en una discusión acalorada, en una crisis acalorada, donde esta persona no mida las palabras. Y en vez de quedarse callada, en vez de quedarse callado, vayas, vayas a tener un conflicto bastante complicado, un conflicto muy complicado por algo innecesario. No diga, mira, tú vas a una tienda y la persona se altera, te ofende, tú calladito, calladita. Tú no sabes si esa persona tiene el diablo revuelto. Tú no sabes si esa persona está poseída por el maligno. Tú no sabes que tiene esa persona detrás de la espalda, que tiene al frente, que puede tener en las manos, que pueda verte tú en una situación bastante complicada y no haya una vuelta a tratarle la espalda. Caramba, señora, discúlpeme, caramba, caballero, discúlpeme. Es mejor que digan aquí, aquí corrió un cobarde. Aquí corrió un miedoso, una miedosa. A que te digan aquí, ahí enterraron a un vivo, a uno que se la daba de fuerte, a una que se la daba de fuerte. En la parte de tu salud, el mago, la carta del diablo y bastos. No confíes en todo el mundo. En tu salud, usted se va a hacer un examen médico. No le pongas su vida en manos de personas que no la conocen. No pongas su vida en manos de alguien que no te conoce, porque aquí tu salud puede estar en riesgo si tú la colocas en manos de una persona que tú no conoces. Ponte un ejemplo. Aquí en Estados Unidos no va a pasar eso. Y si pasa, ese va derechito a la cárcel. 25, 30, 40 años de prisión. Ahí no lo sacan ni bambarito. Ok, si por ejemplo estás en Chile, estás en Argentina y son médicos extranjeros y tú no los conoces, yo te recomiendo que averigües su background, su título, averigües su nombre. Averigüate quién es la persona, no vaya a ser que vaya alguien a falsificar un título o a jugar con la vida de alguien y usted no lo sepa. Entonces aquí en tu salud, ve bien a quién tú le pones tu alma. En la parte de tu salud harás ejercicio, comerás sano, te vas a divertir, vas a relajarte, vas a hacer risoterapia. Copa, vas a ver la vida diferente, vas a pensar en positivo, vas a pensar en ti, en tu bienestar, en tu tranquilidad. Copas en la parte económica, basta, te dije no preste dinero, aquí no se presta dinero. Veo que aquí tú vas a recibir una notificación en una red social donde te anuncian a ti que te aprobaron una tarjeta de crédito, te aprobaron un crédito. El proyecto tuyo, el proyecto tuyo te lo van a dar. Ese crédito para tu negocio te lo van a dar. El crédito para tu vivienda te lo van a dar. Esto te va a poner feliz. Veo que aquí vas a tener una reunión de negocios con alguien y vas a contactar a un abogado para que te diga qué puedes hacer y qué no puedes hacer, Tauro, con este dinero que te van a dar. Una persona adinerada, una persona adinerada mayor que tú, mayor que tú, se va a ilusionar contigo para que tú no te vayas, para que tú no te alejes, para que no dejes a esa persona. Esa persona te va a poner un manantial de riqueza en las manos, carro, dinero en banco, te va a poner todo lo que tú quieras. Esta persona, wow, se armó un limpio, se armó una limpia. Entonces aquí, mire, hay personas que a esa edad están más vigilados de lo que usted se imagina. En la parte de tu trabajo, la emperatriz te van a ofertar un empleo, te van a dar la oportunidad para que tú dirijas una empresa, para que tú dirijas un negocio, te van a dar la oportunidad para que tú organices una empresa. Bastos, te veo haciendo cursos, preparándote, adquiriendo conocimiento, porque te vas a encargar de dirigir, manejar, controlar el negocio y la empresa que vas a montar. Veo que hay una persona que te va a ver trabajando con disciplina, le vas a encantar a esa persona y no te extrañe que ahí comiences un romance en tu propia empresa, en tu propio negocio o donde tú trabajas. Mira, ¿qué busca una mujer? Una mujer busca tres elementos principales. La primera, comodidad, comodidad y seguridad económica, jurídica y sobre todo emocional. Otra cosa que busca una mujer, la buena atención, la buena atención. Y por último, el detallista que sea el hombre con esa mujer y que porque en la cama pueda que sea un monstruo, pero es una persona mala, mala vibra, la mujer no bota. Se va a cansar en cualquier momento. Eso lo busca una mujer. Paz, tranquilidad, detalle, confianza y que en la cama le den cariñito también. En la parte del amor, copas, oros, oros, va a llegar a tu vida una persona que va a estar dispuesta a ayudarte, a apoyarte, a respaldarte en tu plan de vida emocional. Veo de repente tú y el amor de tu vida. De repente tú y el amor de tu vida les va excelentemente bien. Hay otras parejas. Wow, que hay una tercera persona que se está metiendo. Adormeciendo la relación y enamorando a la pareja para que deje a esta persona y se vaya con ella o con él. Hay otras parejas que contra viento y marea, contra brujería, maleficios, artimañas y una serie de cosas esotéricas han salido airoso, han salido victorioso en su relación sentimental. Solteros, espadas, papeles, oros, cuidado con una ruptura, una separación, un rompimiento con un novio o con tu novia. Te vas, dejas el lugar donde vives, vas a irte a vivir a otro lugar. Espadas, cuídese de una mala decisión que usted vaya a tomar, de un mal paso que vaya a dar, de una decisión que le cueste la vida. Solteros, cuidado con negocios que no le convienen, que le pueden llevar por la calle de la amargura. Divorciados y divorciadas, que espadas, que espadas. Ya demasiado, aguantaste demasiado situaciones del pasado. Llevaste demasiados golpes en el pasado. Ya no estás dispuesto, dispuesta a seguir batallando contra esa situación, esa circunstancia. Divorciado. Ahora lo que vas a buscar en tu vida es comodidad, tranquilidad, paz, armonía. Y el hombre que esté contigo, la mujer que esté contigo, te valora y te respete. Copas, oros, te veo una gran suerte de un negocio que vas a firmar. O cobras un dinero, o cobras una herencia, o te pagan un dinero, cobras una herencia. Primer decanato del signo de Tauro. Dinero, basto, negocio. En cualquier momento, una gran suerte va a llegar a tu mano. Una gran suerte va a llegar a tu mano. Una bendición económica va a llegar a tu mano. Se ve mucho dinero. Segundo decanato, oros, la sacerdotisa, espadas. Usted va a hablar con una persona de poder. Firmará un contrato y le van a pagar un dinero con que vas a sobrevivir en tu vida. Y tercer decanato, espadas, el mundo. Cuídese la salud. No se meta en problemas donde no lo llaman. No defienda lo indefendible. No acepte lo inaceptable. Y trate de olvidar, aunque sea lo inolvidable. Amigas y amigos del signo de Tauro.